bueno pues bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de hoy le vamos a hacer una receta de una carne salsa roja cuando palitos miren aquí yo los tengo yo los peleé esto sé porque no había de los que estaban pelados yo los tuve que pelar no sé si algunas de ustedes que vean este este vídeo han pelado nopales y pues les voy a enseñar que es lo que voy a utilizar yo aquí tengo aproximadamente seis chiles puñitas dos dientes de ajo dos chiles guajillos cinco chiles de árbol y pues acá de este lado tengo cuatro jitomates tomate rojos y media cebolla bueno esto lo que vamos a hacer lo vamos a pasar para este lado nos vamos a catamar un poquito con los estos vamos a tomar los chiles lo que es todo bueno nos vamos a catamar aquí no más tengan cuidado que no se les vaya a quemar porque si no les va a salir amargoso ahora sí que la salsa lo más poquito lo vamos a pasar a catamar bueno ahorita que estemos ya que estén pues les mostramos cómo quedaron que no les vaya a quedar muy muy quemados y pues mientras que están un poquito los chiles pues vamos a empezar ahora sí que aplicar la carne esta es carne ustedes pueden elegir la que ustedes quieran este es de pierna y pues pueden ponerle ranchera y es millo lo que ustedes lo que ustedes gusten aquí le vamos a dar la primera vuelta ya está nomás a temalos un poquito que no se les vaya a pasar ya están los vamos a pasar a hervir ahí aproximadamente tengo una taza de agua y pues este aceite que nos quedó esto lo voy a reservar porque aquí voy a atatemar ahora sí la cebolla y los tomates rojos bueno pues ahorita vamos a empezar con los tomates y la cebolla bueno pues aquí yo voy a estar picando los los tomates porque los vamos a atatemar un poquito también los demás los vamos a zancochar ahora sí como dicen por ahí ya ustedes los pueden coser como ustedes quieran es es opcional vamos a empezar con las cebollas ya aproximadamente una cebolla cuatro de tomates ya los tenía bien lavaditos ya esto es opcional estos ya los tengo ya ya cocidos ya hirvieron pues ahora me falta esto y pues falta que este bueno pues aquí como pueden ver estoy picando los así que los mopalitos así que los mopalitos bueno estos yo los encontré ahora sí que yo los tuve que pelar porque ya no encontré de los demás vean pues es fácil y sencillo de pelarlo vean todo esto lo vamos a coser bueno pues como pueden ver yo ya pique ahora sí que los mopales los mopales los voy a agregar aquí en esta olla para coserlos ahí tengo aproximadamente dos tazas de agua pero pues ahora sí que es opcional si ustedes le quieren pues no se ocupa mucho para coserlos vean unas dos tazas de agua con eso es suficiente bueno y pues aquí le vamos a agregar un ramito de cilantro media cebolla y pues sal al gusto vean pasamos pasamos a tapar y lo vamos a albarar ahora sí que aquí lo vamos a coser aproximadamente unos 15 minutos y ya ahorita les mostramos como quedaron esto ya lo tengo esto lo vamos a licuar con los chiles todo junto pues bueno pues yo lo estoy haciendo en pedazos pequeños es opcional si ustedes los quieren poner así grandes ahora sí que cada quien lo pueden hacer como a su gusto ven en mi caso lo estoy haciendo de esta manera pero si lo quieren echar así pues también así es si ustedes les gusta más un poquito más grande a mí me gusta hacerlos así un poquito más chicos bueno y los vamos a bueno y aquí vamos bueno y aquí lo que vamos a usar para sazonar los Vamos a hacer sal de ajo Tiene cilantro Sal Bueno aquí le vamos a agregar Un poquito al gusto Le vamos a echar pimienta Y le vamos a agregar Otro poquito de sal Ok yo pienso que con eso es todo Y aquí le vamos a echar Un de este que tenía De sazonador De res Pero creo no lo voy No lo tengo la mano A subir el fuego Oh saben que se me ha olvidado Un poquito la cebolla pero eso se lo voy a agregar Un poquito más Vamos a chequear ahora si que los Bueno pues vamos a chequear aquí los napalitos Siren Estos están muy pronto Y fácil y sencillo de hacerlos Bueno pues Vamos a dar una menida aquí Como les digo Esta cazuela pues Está un poquito grande Pero a mi me gusta hacerlos aquí Porque Quiero que se me Se me cosa bien la carne Y pues aquí tenemos Ingredientes Ahorita lo vamos a pasar a moler Bueno pues aquí ya le agregué Poquita cebolla Ahora si que al gusto Si le quieren poner Le pueden agregar Y si no pues Es opcional Bueno Bueno aquí le vamos a dejar Y le vamos a estar chequeando Bueno pues Vamos a seguir ¿Quién o algo? Bueno Y vamos a hacer ahora si que la salsa Bueno Aquí los tenemos Es fácil y sencillo Aquí van los ajos Y los chiles Y más Ahora me faltan las más La cebolla Esto va a ir molido Todo junto Bueno Bueno con este si quiere más Le vamos a agregar más Y le vamos a echar Así que Sal al gusto Vamos a agregar los nopalitos Miren Qué bueno serán Qué bueno serán los nopalitos Salieron Vamos a mover un poquito Para que Para que garen el sabor De la carne Bueno Y de este lado Miren Aquí hicimos 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 un arrocito Fácil y sencillo Hágalo Bueno Aquí le vamos a agregar Ya la Un brazo La calcita Bueno Bueno pues Ya que está La vamos a dejar Aquí hierva Y pues Ahora sí que A disfrutar Bueno Vamos a pasar A taparla Y ya en cuanto Y ya en cuanto Hirva Pues A probarla Bueno pues A ver Vamos a enseñar Porque Tiene Ah Se mira bien rico Flaco Esto ya está Se arrolla Se coció Ya hervió Y pues Es lo que queríamos Y pues ahorita Vamos a Bueno pues aquí Ya lo vamos a hervir Miren como pueden ver Aquí tenemos Arroz Hasta le vamos a poner El punto final A ver como nos quedó Ve Bueno Con ese es suficiente Mira Vamos a hervir Aquí un poquito Al parecer Ya se hambre Ve Es fácil Y sencillo De hacerlo Bueno Yo pienso Que con eso Es suficiente Bueno Ahí estamos A ver El punto final Bueno pues Así Los quedó Así que Miren Ustedes le quieren agregar Frijoles Por un lado Ahora sí Queda excepcional Y pues aquí Le vamos a echar Salsis Ahorita La que hicimos La otra vez Y pues ya ven Que el limón Pues no puede faltar Bueno yo Con una mordida Me despido Está buen Está buenísimo Vamos a probar El arroz Bueno pues Yo con este video Me despido Muchas gracias Muchas gracias Por todo el apoyo Y compartan Para cada contenido Que les haga Pues Les notifique Ven Y prendan su campanita Activenla Y pues Nos vemos En el siguiente video Que les haya